La luna en su alcoba miraba al cielo, oteaba cada noche la lluvia de perlas que con mil colores brillaban tras su ventana, fulgor de estrellas por sus besos desprendidos. En busca de la inocencia miró la cara de la luna, sintiendo que luna es musa en el alma de una diosa, que fluye su poder por la sonrisa de su princesa, Luna. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com